Y ahora sí, hacemos la recorrida habitual por los diferentes portales de internet. Comenzamos con Punta Noticias y de aquí vamos a extraer esta noticia que hice por acá. Suspendieron la fecha de la Liga del Sur, esto es por consecuencia de las lluvias, de las precipitaciones de las últimas horas. La segunda programación del torneo Clausura fue postergada. Rosario iba a recibir a la Armonía y Sporting tenía que visitar a San Sinena. Las fuertes precipitaciones caídas en las últimas horas afectaron a los estadios y obligaron a la suspensión de la fecha. Esto lo informó la Liga del Sur a través de su red social Twitter. Los equipos de nuestra ciudad iban a afrontar la segunda jornada del torneo Clausura este viernes a partir de las 15.30 horas en el Colosio Humberto Primo y Villanueva. Rosario tenía que jugar con la Armonía. Y en el Luis Molina de General Daniel Serri iba a jugar Sporting contra San Sinena. Bueno, la fecha fue reprogramada para el sábado 15 y para el domingo 16 de agosto. Entonces, por las lluvias y por el estado en que quedaron las canchas, se suspendieron las fechas de la Liga del Sur. De Punta Noticias también extraemos esta noticia. Que alguien dice que le pareció ver a Andrea Esnaola en la vecina ciudad de Bahía Blanca. Esta mujer que lleva desaparecida 22 días de Pehuenco. Bueno, la policía contó que el hombre se la cruzó en Estomba y Rodríguez y que para él era muy parecida a ella. La última vez que vieron a esta señora fue a unas dos cuadras del anexo de la escuela donde trabajaba como auxiliar docente cuando aparentemente iba para su casa. Durante los rastrillajes que se hicieron en la Villa Balnearia de Pehuenco, los perros adiestrados siguieron los rastros hasta el mar. Su marido, Gustavo Martínez Cipucha, que apareció con un balazo en la cabeza en un supuesto intento de suicidio, declaró en los últimos días que no sabe por qué Andrea no aparece y agregó que estaba deprimida pero no cree que se haya quitado la vida. De aquí nos vamos al portal del Rosaleño Digital. Y de ahí vamos a extraer esta noticia que el registro civil abrirá sábado y domingo para la entrega de DNI. El registro provincial de las personas informó que el sábado de 9 a 13 y el domingo de 8 a 18 van a permanecer abiertos todos los centros de documentación y los registres civiles de la provincia de Buenos Aires solo para entrega de DNI. Nos vamos a Radio Omega y de aquí extraemos esta noticia donde se va a realizar la escena del centenario del grupo scout navales almirante Guillermo Brown. Esto va a ser el sábado 12 de septiembre, 21 horas, en la institución y ya se están vendiendo las tarjetas. Si te interesa adquirir alguna, te contactás con Nedi al 15-53-73-28 o con Andrea al 15-41-60-67. O bien los días sábados con el señor Tito Stravis. Esto es de 14 a 18 horas. Se está invitando a toda aquella persona que haya pasado por la institución en todo este tiempo a que participen de este evento que realmente es importante. 100 años de la agrupación que hay que festejarlo de alguna manera. Así de esta manera llegamos al final de los portales y en un ratito continuamos con más información.